La Iglesia Católica muestra su oposición a la sangrienta campaña contra el narcotráfico llevada a cabo por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y que según recuentos de medios locales se ha cobrado la vida de más de 800 personas. Centenares de activistas protestaron el miércoles frente a la Iglesia de la ciudad filipina de Pasay, para condenar las ejecuciones extrajudiciales que forman parte del plan de Duterte para acabar contra la droga y la delincuencia. Algunos manifestantes portaban pancartas en las que se podía leer mensajes como que pare las ejecuciones extrajudiciales, respeto a la vida y a la dignidad de los pobres o defiende los derechos humanos. Asimismo, fueron muchos los que entraron en la Iglesia, donde el sacerdote Amado Picardal dio un sermón en el que acusó a Duterte de estar relacionado con el presunto exterminio de más de 1.400 personas. La campaña presidencial ha recibido numerosas críticas de organizaciones como la ONU, que considera que viola los derechos y libertades fundamentales. Pese a su violenta lucha, Duterte, de 71 años y quien juró el cargo el 30 de junio, mantiene su popularidad, que se sitúa en el 91% en las encuestas.